Una de cada tres personas está en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Son los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística. Por ello las monjas agustinas han habilitado una parte del convento situado en el casco antiguo de Alicante para utilizarla como comedor social. Las monjas canónicas agustinas que custodian el monasterio de la Santa Faz han cedido la parte del refectario y la cocina del convento de la sangre de Cristo situado en el barrio antiguo de Alicante. Desde hace dos años en colaboración con la Asociación de Voluntarios para el Desarrollo Sociosanitario Tabarca reparten menús de Alicante gastronómica que la gente recogía y se comía en la calle. Desde el pasado lunes podrán también sentarse dentro del comedor del convento para cenar. Que pudieran comer caliente que era una condición casi básica y después que tuvieran un recurso donde les pudiéramos ayudar. De momento se hace un único turno con el horario de siete y media a ocho y media de la tarde y se atiende a un máximo de 60 personas por turno que es la capacidad que tiene el comedor pero afirman que si se necesita se ampliará el horario. Con la idea un poco de ampliar a un segundo turno un poco más adelante pero de momento son 60 las personas que pueden comer todos los días cenar son cenas lo que damos cenar todos los días de lunes a viernes. Según calculan las autoridades solamente en Alicante hay entre 300 y 400 personas viviendo en la calle esto conlleva que no tengan padrón lo que a su vez deriva mucho más problemas administrativos en el convento además de alimentación se proporcionan servicios médicos y jurídicos para estas personas. A paliar es los efectos de lo que es el sin hogarismo. Gracias a estas monjas 60 personas sin hogar cenan caliente cada noche en este comedor social.